¡Suscríbete al canal! 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 le cambia las ideas a cualquiera. Ayer, un gran jugador de fútbol. Y hoy, un niñero último modelo. Bueno, sí, como niñero dejas bastante que desear. A ver, ¿cómo está esa mamadera? Andy, ¿los pañales descartables? ¿La toalla calentaste la toalla? ¿Tenés todo preparado? ¿Dónde está el shampoo, Andy? Esto me pasa por darme las de galán. Bueno, ya. Ya la había probado y estaba lista. Casi me baño yo también. Sí, bueno, no creo que entres. A ver, a ver, aquí está el shampoo para que no le piquen los ojitos al bebé. Aquí está la toalla. El biberón. Está bien. ¿Algo más, señorita directora? Nada más. Vamos a buscar a Gastón. Quedas a probar. Por ahora. Sí. En el cuarto no estaba. En el mío tampoco, Belén. Qué irresponsables son, ¿no? Ay, pensar que mañana se lo llevo. Este gordo hermoso. No está. No está, Andy, no está el bebé. No secuestraron otra vez. El bebé, Andy, no está el bebé. Ahí va. ¿Quién es? Porcho. Nicole. Bueno, tranquilizate, ahora yo te explico. ¿Trajeron el bebé acá? Sí, no dejás sentar que estamos muertos. Sí, siéntense corcho. ¿Me explicás por qué sacaron al bebé del hogar? Lo sacamos porque vino una mujer diciendo que era la madre. ¿Belén sabe que están acá ustedes? Y más o menos. ¿Cómo más o menos, Jimé? Bueno, no, no, no sabe nada. Nos rajamos con el bebé antes que desaparezca. Pero ustedes son una manga de inconscientes. Esperen un minuto que me voy a cambiar. Me parece que este no nos va a dar bolilla. Va a ser mejor que nos vayamos, ¿eh? Ahora mismo se van a al hogar, ¿eh? Este no buchonea. Ay, rajemos. Sobreme la puerta, la puerta. Ay, con el envío que hace. No sé qué tienen ustedes en la cabeza. Sí, sí, sí. A ver, espérenme un segundo. Se fue. Encima no tiene esto. Vamos a buscar el bolso. Bueno, pero ustedes no se pueden llevar a Gaby así como así. Es lo mejor que le puede pasar a Gaby. Bueno, ¿y a dónde la van a llevar? A la casa del doctor Clementi. Pero, doctor, Gaby es una mujer soltera. No puede ir a dormir a la casa de un hombre que ni siquiera es de la familia. No se preocupe, Carmen. Carmen, pronto voy a ser de la familia. ¿Y usted lo autoriza, doctor Roger? No, yo no lo autorizo. Lo aconsejo. Pero, pero, esta es la casa de Gaby. ¿Dónde va a estar mejor? Por favor, quiero irme. ¿La escucha? Sí, ella ni siquiera sabe lo que dice. Por favor, Carmen, no hable así. Está en estado de shock. Pero está bien. Está bien. Llévensela. Y cuando tenga que cuidar a una enferma, se van a arrepentir de lo que hace. Jorge, no hablemos más. ¿Por qué no vamos? Y si lo bebé hué, estoy queriendo. Es útil. Ahora, perdónenme. ¿Ustedes escaparon con este nene o es un chiste? Ningún chiste. Nos escapamos para que nadie se lo lleve. Ah, para que nadie se robe a este bebé. Se lo robaron ustedes. Son vivos. Pero, piojo, nos tenés que ayudar. Mirá si el pobre pibe vuelve a caer en manos de una ladrona. Como la que vino. No lo digas ni en chiste. Mirá lo que es ese nene. Por eso nosotros lo tenemos que esconder. Hasta que esa mujer desaparezca. Después lo volvemos a llevar al hogar. Pero necesitamos quedarnos en algún lugar. No, acá ni loco. Va a venir el doctor Clemente y me mata. ¿De qué están hablando? Déjenme aclarar un poco esto. El nene está con ustedes y Belén debe estar como loca. ¿Por qué no la llaman? No, primero se escondénos en algún lugar, ¿eh? Para que nadie se lo lleve. Sí, pero yo no sé dónde también. En fin, soy un fenómeno. Se me acaba de ocurrir una idea. ¿Ya sabés dónde? Pero lo tengo absolutamente claro. Bueno, entonces va a ser mejor que nos apuremos. Porque me parece que este ya sí hizo una de las suyas. Ay, tengo toda la manga mojada. ¿No compraron pañales? No, nada. Salimos urgentísimos. Salimos volando del hogar. Bueno, entonces apurémonos. Antes de que este nos pille a todos, vamos. Ya está bien, vamos a ver todo. No, chicas, ustedes tienen que saber algo. No, no. Tengo a los otros chicos revisando el hogar. ¿Pueden decirme dónde está Gastón? No sabemos nada, Belén. Pero no es un muñeco de plástico, es un bebé. Para mí que se lo llevaron los marcianos. Lo leí en una revista. Se bajan... Por favor. ¡En serio! Te dan la vuelta por el espacio y después te traen de vuelta. Es de noche, hace frío. ¿Puedo saber dónde están los chicos que faltan y Gastón? Se fueron. Sí, ya sé, Minnie, pero ¿a dónde? Se fueron para que nadie se robe al bebé. Tengo que encontrarlos enseguida, por favor. Pero no sabemos dónde se lo llevaron, Belén. ¿Cómo que no? Bueno, está bien. Los llevaron a la casa de un gran amigo. Pero no sabemos dónde. Yo no puedo creerlo. Están jugando con un bebé. Ustedes se van a comer una penitencia. Belén, mira Tommy. Y sabe algo de Gastón. Los chicos estuvieron en su casa. Yo los mato. ¡Los mato! Chicas, me parece que por ayudar metimos la pata. Sí. Yo no quiero que se lleven a Gastón, Millie. Yo tampoco, Sol. Pero bueno, si esa es la madre verdadera, tiene derecho. Bueno, pero ahora cambiamos de tema. Saben una cosa. Ayer estuve con Javier y me regalé una foto. ¿La quieren ver? Ahí está el día. Sí, la de mí. Ahí está. Chicas, mi foto. ¡Me rompieron la foto! ¿No te dijeron a dónde iban? Belén, yo salí del cuarto y ya no estaban. Ay, Tommy, ¿cómo los dejaste ir? Que me iba a imaginar que me iban a hacer esa burrada. Pero están en la calle con este frío. El bebé no tomó la mamadera. No está cambiado, nada. No podemos llamar a la policía otra vez. Yo no puedo creer. Estos chicos están locos. Belén, lo hicieron porque creo que se encarinearon mucho el bebé. Bueno, tenemos que encontrarlos ya. ¡Pasen, despacio! ¡Pasen, despacio! ¡Pasen, despacio! ¡Pasen, despacio! ¡Pasen, despacio! ¡Pasen, despacio! ¡Sentate, sentate! ¡Se da cuenta! No me es mal que yo tengo la llave de Pacundo. Porque ustedes unos desprevenidos andan todo el tiempo deambulando por la ciudad con este neve. Agastón va a haber quedarle de comer. Sí, cambiarle los pañales. Uy, perdón. Me confundí de piso. ¿Qué hacen acá? Eh... Estamos de visita. ¿Qué hacen con Gastón? ¿Qué pasa? No me parece bueno sacarlo. Bueno, te espero, Belén. Te quiero. Sí, yo también. Bueno, te mando a los chicos para allá. Un beso. Viejo, vos que sos rápido para los mandados, te voy a mandar... No seas guarán, vos que están los chicos. Te voy a mandar a la calle para que lleves los chicos al hogar. ¿Y Gastón? Gastón se queda acá. No, ¿podemos ayudarte? Mirá, somos baratos. Una pizza y quedamos hechos. Hechos. Vos estás hecho una rata de tirantes. ¿Qué me vas a... Menos mal que me trajeron esto. Por lo menos ahora tengo mamadera, pañales, tengo todo acá. Piojo, se lo vamos a tener que decir. ¿Te parece? No me asustes, piojo. No, es un pequeño detalle. Viste que yo me encontré a los chicos, ¿no? Y estaban de apuro, no tenían nada. Bueno, Gastón lloraba y tenía hambre. Y necesitaba pañales. Claro, y no teníamos plata nosotros. ¿Fue un caso de necesidad? ¿Qué hicieron? Fuimos a la farmacia de la esquina. ¿Asaltaste la farmacia? No seas tonto, ¿cómo decís una cosa así? ¿Vos sos capaz de cualquier cosa? No, no asaltamos la farmacia. Sacamos un par de cositas y la anotamos en tu nombre. ¿A mi nombre? ¿Mi cuenta? Sí, a la cuenta el doctor Facundo Brousen. Eso fue idea tuya, piojo. No es buena idea. Mira, no te mato ahora, ¿sabés por qué? Porque quiero recuperar la plata. Después de las vacaciones vas a venir a limpiar dos veces por semana mi consultorio. Así me pagás. Esto me pasa por hacer el bien. De Redentor pasé a que me ardienten. ¿Quién no lo pilló mi foto? A lo mejor fue un accidente, Mili. Ustedes saben algo y me lo van a decir. No sabemos nada, Mili, de verdad. Además, es un pecado romper la foto de un chico tan lindo. Si yo agarro el que lo hizo, lo piso como una cucaracha. Mili, no estés triste. Le podés pedir otra foto a Javier y listo. O se sacaron una foto con mi cámara. ¡Qué buena idea! Dale, Mili, alegrote. Encima, con todo esto de Gastón Belén no me dio boli. Menos mal que apareció, porque así no se armaba la borda. Vos cállate, Maru, que también estaba de acuerdo. Ay, chicos, estoy re triste. ¿Y si te damos tu remedio? ¿Cómo? Claro, cuando alguna de nosotras está triste, vos no contás un cuento. Y como vos sos la que estás triste, nosotras te podemos contar un cuento a vos. Dale, Sol, contalo vos que sos la que tenés más imaginación. Yo también quiero contar un cuento. No porque yo cante primera. ¡Uf, Anela! Te lo cuento a Mili. Se llama El Largo de los Chupetines. Y se trata de un chico que le gustaba muchísimo la ciencia. El Largo de los Chupetines. Eureka, ¡lo conseguí! Había encontrado el misterio de los chupetines. Tenía la fórmula de los chupetines más ricos del mundo. Y quería dárselo a todos los chicos. Entonces se le ocurrió una idea genial. Si la suerte nos espanta, crecerán chupetines en esta planta. Durante días, días y muchas semanas, él regaba la planta para ver si crecían los chupetines. Y nada. Parecía que de la maceta no crecían más que hojitas verdes. Pero un día, cuando el chico estaba muy, pero muy nervioso, y se había comido el papelito y tiró el chocolatín, ahí sí que pasó algo. Un chupetín enano había crecido en la planta. Señores de la Academia de Botánica, damas y caballeros, chiquitinas y chiquitines, Les presento ¡La planta de chupetines! Pero para sorpresa de nuestro genio, la planta siguió creciendo, 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 hasta que se convirtió en un árbol de los chupetines. Chicos, ¿de qué quieren hoy? Todos los chicos del barrio, y de los barrios vecinos, venían a visitar a nuestro mentor. Y él, les regalaba chupetines cada vez más contento. Chicos, la vida nos sonríe. No más padres enojados por nuestros berretines. Todos los chicos del mundo, tendrán chupetines. Pero había alguien muy enojado. ¿Quién? Un kioquero muy maldito, que vivía en la otra cuadra. ¿Qué hacía? Vendía a viejos los chupetines a los chicos, y encima les daba mal el huerto. Pero cuando el kiosquero se enteró del árbol de chupetines, fue a espiar, la agarró del cuello al inventor, y le dijo... ¡Ja, ja, ja! ¿Vos me querés arruinar el negocio? ¡Je, je! Más te valen que destruyas ese árbol. ¡Ni pienso! ¡Entonces te lo quiero! ¡Je, je, je! ¡El árbol es muy fuerte! ¡Le voy a poner hormigas! ¡Yo le quiero insecticida! ¡Ah! ¡Prepárate para llamar a los bomberos! ¡Ja, ja, ja! ¡Porque le voy a apretar fuego! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Qué maldito! ¡Prenderle fuego a un árbol tan hermoso! ¿Y qué vez pasó, Sol? ¿Se salvaron los chupetines? Pasó lo que por suerte tenía que pasar. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja! Muy maldito quedó burlado Y no le quedaron más ganas de seguir jorobando Ni a los chicos, ni a nuestro inventor Que decidió Y jugando, jugando Nuestro inventor sigue inventando ¿No me ves alguna cana verde? ¿Alguna qué? Cana verde Cana verde no, te veo un brillito verde en los ojos Sí, ahora que apareció Gastón me puedo reír Pero te jugué donde desaparecí tenía un nudo acá en el estómago Bueno, a los chicos dentro de todas las cosas que hicieron Por lo menos se les ocurrió venir acá Sí, primero fue en el departamento de Piojo Después al estudio de Clementi Este día no termina más ¿No llevas al hogar? No ¿Cómo? No, es muy tarde, hace mucho frío Sale el hombre de la bolsa Sale el lobo feroz Sale el lobo no feroz Salen todos a la calle, es un peligro Gastón y vos se tienen que quedar a dormir ¿A vos te parece correcto que yo me quede a dormir acá? Sí, me parece correctísimo Es la mejor decisión desde que decidí estudiar medicina ¿Y dónde voy a dormir? Puedes dormir allá, o allá, o allá, o allá En donde quieras Yo duermo donde vos me digas ¿Vos dónde querés que duerma? Yo en el balcón, o en la parcha, allá, allá, de cualquier lado No tengo camisón Pero yo te presto mi pijama Mi pijama te va a quedar de maravilla No tengo cepillo de dientes Te compro tres Uno, dos, tres Me vas a ayudar con Gastón Te voy a ayudar, ¿qué querés que alguien lo cambie? Que le ponga el talquito en la collita ¿Qué quieres? Bueno, está bien, me convenciste ¿En serio? Sí Me va a explotar el corazón ¿Qué hacemos? Primero le damos la mamadera, le ponemos talquito ¿Qué hacemos? Bueno, primero tenelo, así te vas acostumbrando Vengo, vengo conmigo Vengo acá ¿Qué pasa? ¡Ay, qué lindo! ¿Qué está pasando acá? Mira, también esas pestañas ¿Qué parecen? Alitas de mariposas, ¿no parecen alitas de mariposas? Sí, totalmente, mirá Igual ¿Sabes de los dulces? No sé, un dulce sí Hola, un corderito disfrazado de lobo El lobo se puede comer acá, pero se está roja Cuando te veo así Nada ¿Qué? Nada ¿Cómo nada? ¿Qué ibas a decir? Décimelo en secreto Él no escucha nada Me pregunto ¿Cómo serías con tus propios hijos? Nuestros hijos Allí donde el futuro es pesadilla Allí donde Dios se hace el distraído Allí donde hay más ángeles caídos Allí donde el dolor Ya no es castigo Allí te encontraré en una mirada Allí me encontrarás tan desarmada En medio de la lucha cotidiana Allí está la verdad Desangelada Y al fin Seremos luz Seremos dos Al fin Al fin la cruz pesará menos La llevas tú La llevo yo Y al fin Podré sentir Que ya no estoy en el lugar Equivocado Volveré a amar Seremos dos Seremos dos Allí donde el perdón es lo de menos Allí donde se muere de verdad Allí donde vivir es como un sueño Allí yo sé que tú Me buscarás Allí donde terminan las palabras Y donde el ser humano está de más Allí al despertar cada mañana Mi ángel de la guarda Tú serás Tú serás Y al fin Seremos luz Seremos dos Al fin la cruz pesará menos La llevas tú La llevo yo Y al fin A ver, ¿de quién fue la brillante idea? De todos Entonces todos son unos irresponsables Queríamos hablar a Gastón de taladrona ¿Y por qué no me preguntaron a mí? ¿O le preguntaron a Belén? ¿Por qué no nos hubiesen dejado? Claro que no Un niño no es un títere para estarlo llevando de un lugar a otro Además, esa criatura tiene madre Sí, la otra también dijo que era la madre Sí, pero Belén no le va a entregar el bebé a nadie Que no tenga los documentos en regla Está bien, fuimos unos tarados Pero nosotros solamente queríamos cuidarlo A ver si se les mete esto en esas cabezotas de cemento que tienen Consulten con nosotros Pregunten No hagan una de las suyas Yo lo llevé en brazos y lo cuidé mucho Mirá que no tenía frío Aparte, con Tamara estábamos practicando ¿Practicando qué? Practicando escribir cada uno de ustedes 50 veces No debo salir del hogar sin consultar a mis superiores ¿No? Sí, así que se me levantan Preparados Listos Y antes de la cena, ¿eh? ¡Fuera! Gallico, ¿qué vas a hacer de comer hoy que tenés ayudante? ¿Cómo me queda el gorro de cocinero? Hombre, ni qué pintado Anda, bátenme esa crema Bueno ¿Crema chantilly? ¿Con qué lujo la tratás esa guanaca vos, eh? Es un regalo mío Frutillas con crema Digo una cosa ¿Cómo ves la frutilla con esos trates de botellas que tenés delante de los ojos? Sí, sí, Matilde es finísima Yo veo la belleza que se asoma ante mis ojos En especial, la suya Oye, una cosa ¿Tú acostumbras a beber antes de la cena? ¿Por qué? No No, por nada Mira, galán Yo creo que esas gafas que tú usas te hacen ver la realidad un poco distorsionada Cambiada, modificada Pero a veces me gustaría poder hacer lo mismo Saberio, no le hables en difícil Es un hombre común, Loren Ay, Matilde me llamó Loren Saberio suspenda todo Salgo a comprar lechón, pavo, ensalada Waldorf Matildita, ¿algún antojo? Ah, gracias, Loren Una bolsita de lupines Y una longaniza a la calabresa Mira, Loren Poética, ¿no? Tú sigue usando esas gafas que nosotros vamos a comer como reyes No, 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 no No, 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 no Hace igual, eh Ni siquiera lo agradecimos No vas a dormir vos Decirle que ahora tenga ganas de darle un beso Decirle que menos mal porque me había olvidado Bueno Me está olvidando Martón Martón Estoy esperando No seas exagerado, Fac. Me da vergüenza, ¿cómo le voy a dar un beso adelante de un chico? Por eso mismo, porque es un chico que tiene que hablar. ¿Cómo se pone? Pero por eso, porque es un chico. Pero, Fac, no es un chico, es un chico. Está bien, lo vamos a llevar al dormitorio, a ver si ahí se duerme. ¡Quiero! Vas a dormir. Supermón, vas a ir a dormir. Vas a dormir. Uy, ¿qué fue eso? Ah, no, a los cinco. Bueno, ¿le llevas dos? No. Hace una cosa, yo lo llevo y a dos haces un café. Bueno. ¿Sí? No, pero yo te acompaño mejor. Entonces los dos los vamos a hacer dormir y después los dos se van a hacer café. Pero, primero acompañame a la cocina. No, primero. Estimado Galán Lorenzo, ¿piensa usted quedarse mucho rato? Es que me quiero quedar para saludar a Matildita. Bueno, ella está de recorrida por las habitaciones, pero en un momentito viene para aquí. Que tenga usted buenas noches y mucha suerte. Buenas noches tenga usted. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. USolan OCUTRIACE ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Los voy a pisotear como canelones reventadas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Sabés una cosa? Nos vamos a ir de campamento. Y no vamos a estar por unos días en el hogar. Bueno, si vos me autorizás, yo te puedo visitar en el campamento. Sí, a mí me encantaría. Pero si tus padres te descubren... Bueno, no pensemos en eso. Meli, ¿me das un besito chiquitito? ¿Y? ¿No es un príncipe? ¿De qué? Sorcina. ¿Cuál es tu nombre? Santiago Fernández de... Sí, ¿de? De nada. Santiago Fernández. Pero vos sos uno de los chicos del hogar, ¿no es cierto? No, yo tengo una casa y... Sí, yo soy uno de los chicos del hogar, junto con mi hermana. Él es así. Dice una cosa y después la otra. ¿Vos trabajabas en una verdulería para ayudar al cocinero del hogar? Eh, sí, pero... Espere, ponga que el cocinero del hogar es mi tío, Saverio Fernández. Ahora, decime una cosa. ¿Vos realmente sos feliz acá? Me parece que sí. Ay, usted no sabe lo que acaba de pasar. Esto es un momento histórico. Bueno, aquí los papeles están en regla y... Y el juez de menores ya autorizó la devolución de la violencia. Gracias. Estás con mamá, gordito. Nosotros le dimos la mamadera esta mañana. Yo le cambié los pañales. Bueno, nunca me va a olvidar todo lo que ustedes hicieron por mí y por Gastoncito. Bueno, ahora lo que tendremos que hacer es salir a la sala porque los chicos están esperando a Gaston para despedirlo. ¿Están todos allá afuera? Sí, están por irse al campamento, pero antes de eso se quieren despedir de Gaston. Bueno, ellos lo cuidaron mucho, casi como si fuera un hermanito. Bueno, sé que todos ustedes cuidaron mucho, mucho a mi bebé. Por eso les quería decir que cuando pueda voy a volver a visitarlos con Gaston. Quiero que tenga a sus padrinos acá, en este hogar. Yo propongo que uno de sus padrinos sea Santiago, que fue quien encontró a Gastoncito justo cuando lo habían secuestrado. Y yo propongo que la madrina sea Mili, que fue como una verdadera madresina. ¡Bravo! Gaston nunca, nunca los va a olvidar. Nosotros tampoco hay... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!